A través de una llamada nosotros nos hemos trasladado hasta el recinto Maderos. Está justamente en el lado de Sucumbíos, pero debido a la insistencia por parte de los ciudadanos para que realicemos una investigación respecto a la construcción de un centro médico que habría sido construido en el 2016, pero no se dio debido a problemas dentro de los propios ciudadanos. OCP en el 2006 tuvo que llegar a un acuerdo con la Junta Promejoras del recinto El Madero. Y en el acuerdo se llegó a que iban a compensar, debido al derrame de crudo que suscitó en aquel año por parte de la OCP, que desembolsaría un millón cuatrocientos mil dólares. De este millón cuatrocientos mil dólares, un rubro de aproximadamente trescientos mil dólares iba para el consorcio de abogados que peleó justamente este juicio de la OCP, que a la final llegaron a un acuerdo. Nuevecientos mil dólares se destinaban para la construcción de un centro médico. Y cerca de los sobrantes, que vendrían a ser aproximadamente cien mil dólares, se iba a destinar para aquellos que sufrieron justamente de impacto ambiental en las orillas del río. En un promedio de tres mil, de cinco mil dólares para aquellos finqueros. En el 2009 se hizo la demanda y para el 2016 se llegó al acuerdo. Ese mismo año se hizo la entrega de medio millón de dólares. En el 2016, septiembre de 2016, se hace un fedicomiso para que a este fedicomiso llegue el dinero. En este mismo año se hace un estudio, costó veinte mil dólares para la construcción de un hospital. Pero para el 2017, a quien estaba a cargo de la presidencia de la Junta Promejoras, llegan las visitas a su humilde casita. Y llegan los ingenieros, llegan todos los que quieren, ahora sí, echarle una manito, como quien dice. Ya había platita de por medio. Entonces, ella, señora Edita Naranjo, es sacada del directorio y ponen a una nueva persona. En el 2017, al parecer, llegan por ahí unos vivos. Hablamos de los contratistas incumplidos. Y esta obra no se realiza. Conversamos con Edita Naranjo. Y esto es lo que nos menciona respecto a este lío que deja a esta comunidad, el Madero, sin la posibilidad de tener justamente un centro médico. Para llegar al Madero, es hora y media, señores. Imagínense ustedes una ambulancia, una persona que tiene estado crítico, un accidente. Tiene que salir de ese lugar a esta hora y media, al centro cercano, centro médico más cercano. Es uno, el Cañón, y el otro que está justamente en Cascales. Recinto del Madero, la parroquia de la Troncal, Cascales, su compioso. Aquí lo que dice doña Edita Naranjo. En el 2019, la Junta Promejora se procedió a enjuiciar a la OCP por el derrame. Entonces, pues, a medida que iba pasando el tiempo, se iba aclarando la situación de la contaminación que nos hicieron la OCP. Entonces, más o menos, a los, a ocho años, con más o menos aproximadamente siete meses, la OCP nos llamó al arreglo. En la cual nosotros, el único punto céntrico que queríamos es un centro de salud ubicable en el recinto del Madero. Entonces, yo era presidente en aquel tiempo de la Junta Promejora del Recinto del Madero. Organización que lo tuvimos en el dos mil, en el dos mil dos. Jurídico. Jurídicamente. Jurídico. Entonces, con esa organización, pues, con ese acuerdo le enjuiciamos a la OCP. Y dando un resultado que nos dio como mil, mil cuatrocientos, no, no. Un millón cuatrocientos mil dólares. La cual fue estipulado de la siguiente manera. 900 mil dólares era para el centro de salud y los 500 mil dólares era para costos, gastos, honorarios y compensarle algo a los que estaban en el proceso de la Junta Promejora del Recinto de Madero. ¿Qué sucede? Que una vez que ya hicimos la acta transaccional en la corte de Orellana, entonces ellos procedieron, los de la OCP procedieron a darnos los 900 mil dólares en un fideicomiso, en la cual quedó en fideicomiso en enlaces negocios en la ciudad de Quito, a cargo de la señora Lourdes Alcibar. ¿Qué sucede? Que entre los días van y vienen, claro, yo tengo que reconocer que yo estaba en funciones prorrogadas, entonces pues unos compañeros de acá del Madero, en vista que ya estaba el dinero en la ciudad de Quito en fideicomiso, pues entonces una compañera llamada Ana Lucía Naranjo Galarza había hecho una convocatoria. Habían utilizado a unas dos mayorcitas, tres mayores, que pongan la huella y certifiquen. ¿Certifiquen qué? Convocatoria. Ya. Pero esa convocatoria no la hicieron a todos los socios de la Junta Promejora jurídicamente, sino simplemente para hacer el relleno de la documentación a donde tenían que inscribir la directiva. Entonces aquel día del 24 de septiembre del 2016, ellos convocan, las tres mayorcitas convocan al pueblo, la cual no tenía nada que ver el pueblo con la Organización Junta Promejora del Recinto del Madero. ¿Estas tres mayores? No, ellos pertenecían a nuestra organización. ¿La Junta Promejora? A la Junta Promejora, ellas están legalmente constituidas. O sea, eran de las socias que convocaron. Entonces pues ellas no saben leer ni escribir, son de adulto mayor, o sea, ellas ya no saben leer ni escribir. Entonces pues a ellas hacen de poner la huella para la convocatoria para rellenar los documentos, como les acabo de decir. Entonces en aquel día del 24 de septiembre del 2016, era el día sábado, los señores del Midubi, director y la señora asesora, suben a este pueblo del Recinto del Madero. ¿Para qué? Para reunirse con los moradores, no con la Organización Junta Promejora. Entonces ellos, la señora Rosa Raquel Enrique, entonces procede ella a manejarle esta situación del pueblo, pero no los socios. Somos muy aparte los constituidos, lo del pueblo aparte y nosotros somos aparte. Ya, entonces, ellos ahí en esa sesión, pues la realidad, yo no estuve, pero sí pude observar, visualizar que ellos estuvieron ahí. El señor, ¿cómo se llama? Orellana, el señor Osvaldo, Osvaldo Orellana. ¿Y él qué es? Él es el director de aquel tiempo de Midubi. Entonces, pues la realidad, pues ellos batieron ahí, según los compañeros manifiestan, porque ellos cambiaron la directiva con siete personas. Entonces, la realidad, los compañeros habían estado algunos solamente viendo nomás, tratando de ver y me acuerdo que dicen los compañeros que los que han estado ahí, dicen que ellos lo cogieron de la manito y siéntese acá. Y ha dicho la señora del Midubi, la Rosa Raquel, ha dicho, hoy o nunca cambiamos la directiva. Y dicen que procedieron a cambiar la directiva con unos papelitos, a echarle suerte. Lo hicieron, hicieron unos papelitos, lo echaron ahí en una funda y lo batieron y el que le salió, le salió. Sí, salió Ana. No, ahí sí no lo puedo decir con exactitud, pero ella es la que tomó la bandera. ¿Usted no asistió allí? No, no, no. Una vez que ya hicieron esa directiva ilegal, porque no estuvimos todos los socios, no estuvimos allí. Entonces, lo hicieron ilegalmente, porque nosotros los socios somos 27 socios jurídicos y mucho más, por lo que han salido también de aquí. Bueno, ahí está la narración de doña Edita Naranjo, quien fue la presidenta de la Junta Pro Mejoras, que entabló la demanda a la OCP, que a la final la ganaron. Una corrección, ella dijo 2019, no, fue en el 2009 el derrame de crudo que se dio. También fue compensado, inclusive, Francisco Oriana, el municipio. Ella menciona que para 2019 era imposible tomar agua, que eso era crudo purito. Similar a lo que recientemente también pasó con el tema de la cascada de San Rafael y, posteriormente, nuevamente, la ruptura de los oleoductos de la OCP y de la estatal. Nosotros nos dirigimos hasta la casa de Ana Naranjo para conversar también. Ella también nos dé su versión respecto al tema. Aquí lo que ella nos relata. Se hizo una demanda, un juicio contra el OCP por el derrame de petróleo que hubo aquí en el río Coca, la cual se luchó, no solo ella, luchamos algunas personas, socios, en las buenas y en las malas que tuvimos con ella, soles y agua, luchamos para un centro de salud, la cual se iba a ejecutar aquí en el recinto. En transcurso del tiempo, transaron al señor, el abogado con doña Edita, con el OCP, transaron y se dio 900 mil dólares, un bien para nuestro recinto. No vino a las manos de la Junta, no vino a las manos mías, como ahorita en un momento me encuentro, soy expresidenta, sino llegó a un fideicomiso de la fiduciaria en la capital de Quito. Desde ahí se ejecutó, la cual la señora se enojó, le dieron un dinero en un cheque de 500 mil dólares. La señora se enojó demasiado, porque nosotros dijimos que, o sea, nosotros sabíamos a los socios, sabíamos a cómo nos tocaba, nosotros no teníamos por qué resentirnos. Pero sí a las personas que fueron perjudicadas de la ribera del río, que también ellos se les murió ganado, que incluso la señora Berta fue la más perjudicada. Les dio como les dio la regalada gana, discúlpeme así, pero dio como la regalada gana. ¿De qué momento estamos hablando más o menos? ¿Aproximadamente? Aproximadamente, depende de 10 mil, de 7 mil, no sé, pero a ella le dieron simplemente 3 mil dólares. La señora se enojó, dijo, ¿cómo es posible que yo siendo perjudicada me dieron esa cantidad? A pesar de eso, no fue tanto por eso, sino que porque la señora Edita Naranjo quería llevar la plata, hacer un centro de salud o como ella le dé la regalada gana, ahí en el terreno de ella, o si no, comprar un terreno más abajo que pertenece a la provincia de Orellana, y hacer la cual nosotros nos opusimos, algunas personas nos opusimos ahí, que no debía hacer eso, que debía, nosotros luchamos por un bien común de la comunidad. No es la comunidad, no solo del recinto de Madero, sino de todo el sector sur, que salen beneficiados y también que se lucha del otro lado del río. Entonces también hay gente de las comunidades que también han sufrido, se han muerto personas y como aquí usted comprenderá que no hay rápido que salga un carro, un vehículo o esté cerca a algún centro de salud. Ya pues incluso de ahí me lancé como presidenta, o sea, me dieron el voto, salimos como presidenta, vino unos señores del Midubi, nos socializó, o sea, nos dio a conocer el estatuto, con cuántas personas debíamos hacer la presidenta, secretaria, la cual ella nos explicó que era la tercera parte que podíamos hacer, se hizo eso, se inscribió la directiva en el Midubi del Aguario, todo legal. De ahí me fui a la ciudad de Quito a presentarme en la fiduciaria, fui con la señora Lourdes Alciba, la cual me presenté y le dije que sí, que yo era la presidenta y que podíamos trabajar. Me indiqué los documentos, me pidió los documentos, a la segunda que fui también le presenté. Entonces de ahí se vino y se informó, se informó a la comunidad, no solo a pocas personas, sino a todo el centro, a todo el recinto que se encontraba. La cual nosotros dijimos que sí, que podíamos seguir adelante, hicimos una sesión y se pidió un abogado para que nos socialice, la cual la señora Edita siempre se opuso y una y otra vez se opuso para que se haga un bien a nuestro recinto. Ahora, como le estaba diciendo, contratamos un abogado. Ya se buscó un abogado, la cual, ahí estaba la señora Blanca Flor Calva Espinosa. Ella era la presidenta del recinto, la cual, pero todavía no era presidenta de la Junta, sino presidenta del recinto. De ahí se nombró, ella dijo que ella tenía un abogado, la cual presentó, ella presentó al abogado, la cual el pueblo aplaudió y dijo que sí. Fuimos con el abogado, hicimos los documentos pertinentes, todo lo que es necesario. Y se desembolsó el dinero, o sea, el abogado cogió, él hizo los contratos, todo, y se desembolsó el dinero a los quienes iban a construir. Fueron el señor Santiago Villavicencio, el señor Sebastián Mena, los constructores del centro de salud y el señor Francisco Palacio de Instrument. Y se hizo la fiduciaria, desembolsó, porque a mí nunca me dieron ninguna clase de dinero, ni tampoco firmé cheques ni nada. Desembolsó el dinero a la fiduciaria a los contratistas, para la construcción. ¿Y eso se está juzgando? Se hizo, hubo un pequeño problema, porque el contratista no cumplió lo que debía hacer, se demandó, la cual tiene que el señor contratista devolver un dinero. Vuelto ahorita, se hizo de nuevo la contratación de otras personas, así mismo luchando, se sacó el permiso correspondiente de todo lo que es para la construcción, para el equipamiento. Vino el señor, el señor director del Ministerio de Salud, estuvo aquí hace recientemente, hace el mes pasado creo que, y dijo que todo estaba bien. Fueron revisando los instrumentos, todo lo que es del centro de salud. También está bien, muy bien, incluso hasta por demás. Se está construyendo la obra que está ahí, en ningún momento se ha cogido dinero, en ningún momento he abusado de la confianza del recinto. Se ha luchado, pero por ese motivo la señora y 22 personas, ellas nos ponen una demanda, la cual no es legal, porque ellas aumentan cosas que no son. Personas ponen la demanda, personas de aquí, personas que no son de nuestros recintos, son de otros recintos. ¿Qué es lo que está faltando ella, según usted? Ella, lo que ella necesita es el dinero, que le devolvamos el dinero, la cual se están construyendo. ¿Y nosotros por qué vamos a devolverse un bien para todo nuestro recinto? Esta vez se hizo un concurso, las cuales salieron favorecidos. Sí, se hizo un concurso y están, se elaboró, pues, o sea, yo en esto no tengo yo, como decirle, porque yo no soy del directorio, pero sí ha dado a conocer que se hizo un concurso, que ganó acá de Cascales. Pero usted... Que si se está peleando, no se sabe, el fiscal, él se tomó como algo personal. No es algo que él vino, vio, no, él lo está tomando ahorita como algo personal. No sé qué pasaría ahí, pero algo personal. Esperemos que mañana a las 2 de la tarde empiezas, vuelta, vuelve la audiencia, la audiencia y entonces vemos qué dice contra nosotros. No solamente es contra mí, es contra mí, contra las, contra el presidente que es actual, contra el don Palacio de Instrument, o sea, contra algunas personas. Contra Giovanni Jaramillo, la cual él sí estuvo toda la... Él es responsable de tantas cosas que pasaron. ¿Cuánto argumento tendrá? Pero el asunto que ella, ella la que debe dar a conocer, ella la que debe en el pueblo dar a conocer qué hizo los 500 mil dólares que recibió ella a través de un cheque. Ella dio a como le dio la regalada gana. Eso queremos saber qué ella hizo con eso, porque ella no justifica cuánto dio al abogado, cuánto dio a cada persona. Eso es lo que debe hacer ella. Ella mejor debe de coger y decir, ven, aquí compañeros, vengo a rendir cuenta de eso de los 500 mil dólares. Un pueblo unido jamás será vencido, dice el dicho, ¿no? Bueno, es un pueblo desunido que así lo veo yo, ¿no? En mi opinión, y que desde el 2017, se iniciaba la obra, no se ha terminado. Apenas hace dos semanas, nuevamente se retomó la construcción, así como lo vimos en las imágenes. Instrumentos médicos que están, como ustedes ya lo vieron en las imágenes para los amigos de YouTube, acumulándose con el tiempo, el polvo, pues los va a dejar obsoletos. Y se fueron casi cerca de un millón de dólares. Aquí aprovecharon algunos, quizás los abogados, quizás los ingenieros. Como ya lo acaba de mencionar, hablamos de Ana Naranjo. Hubo un contratista, llegó, miau la plata, y se fue, como un mago, desapareció. Ese gran lío, el que tenemos acá, en la zona rural, donde es necesario que la gente se capacite, tengan sus técnicos. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr si es que no hay una universidad? No tenemos esto. Gracias.